¡Muy buenas frikicillos del Averno! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Japón! Andando por calles perdidas de la mano de Dios, ¡con Razi! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Espero que os vaya a todos muy bien. Hoy estamos dando una vueltecilla por aquí. Yu está por ahí detrás con Manami. O sea que hoy saldrá un poquillo en el vídeo de fondo, como quien no quiere la cosa. Y bueno, pues he dicho, vamos a grabar un vídeo de estos chulos, de los que os gusta a vosotros, ¿no? Ahí charlando un ratillo sobre la vida japonesa, costumbres y curiosidades niponas. Que solo alguien que lleva miles de años viviendo aquí como yo puede saber. Bueno, lo puede saber mucha gente, pero... Con mis más de diez años ya viviendo aquí, creo que... Sé unas cuantas cositas interesantes. Y hoy de lo que os quiero hablar es de un tema sobre... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo titularlo? No lo he pensado. Como sabéis, siempre grabó sobre la marcha sin pensar demasiado. Sabéis que, por ejemplo, los chinos tienen la fama de copiar todo lo que existe y hacer como copias baratas, ¿no? Las típicas copias chinas. Cogen cualquier cosa que ya existe y la copian en modo barato cutre, con materiales cutres y todo más cutre, ¿verdad? Los japoneses es más o menos lo contrario. Resulta que, aunque nosotros no nos solemos dar cuenta y pensamos que los japoneses son increíbles, que inventan un montón de... Son amos tecnológicos que inventan un porrón de cosas. Realmente, si nos paramos a pensarlo un poco, nos daremos cuenta... Vaya chillido, se está pegando Yu. Si paramos a pensar un poco, nos daremos cuenta que realmente los japoneses no han inventado nada. Ellos también son como los chinos, también copian. Los japoneses son expertos en copiar cosas que ya existen. Solo que, al contrario de los chinos que lo hacen en versión cutre, ellos lo que hacen es mejorarlo en extremo. ¿Qué le pasa a Yu, que está gritando como un loco? Pues, dicho esto, vamos a decir unos cuantos ejemplos para que veáis que todo lo que es más súper famoso japonés realmente no es un invento japonés. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pensar marcas, de las marcas más famosas que existen en Japón de algo. Pues, por ejemplo, cámaras de fotos. Nikon, Canon, Sony... Tienen unas pedazo cámaras de fotos prácticamente de las mejores del planeta hoy en día, ¿verdad? ¿Los japoneses inventaron la cámara fotográfica? No, los japoneses no inventaron las cámaras, pero copiaron una idea que existía de occidente y la mejoraron al extremo con muchísimo más calidad y hicieron lo que ahora son, pues, de las mejores cámaras del mundo. Otro ejemplo, fácil. Coches. ¿Cuántas marcas de coches existen? Japoneses. Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mazda, creo que también es Japón. Y no sé, y tampoco soy muy de coches, pero bueno, existen un montón. Cochico. Uy. Existen un porrón de marcas de coches diferentes japoneses de las más famosas del mundo, ¿verdad? Toyotas hay por todas partes, Nissan Honda... El automóvil no lo inventaron los japoneses, ¿no? Lo inventó un tal Henry Ford por ahí hace muchos años, occidental, europeo. Los japoneses dijeron, hostia, esto de los coches es un buen invento, vamos a mejorarlo al extremo. Y de ahí surgieron todas las marcas ahora mismo más famosas internacionales de coches. Vamos un poco más allá. Decidme otra cosa, pensad una de las cosas más más famosas que existen en Japón, prácticamente su cultura, lo que nos encanta a todos, por lo que muchos hemos terminado aquí. Friquismo. Manga. Videojuegos. Nada de esto lo han inventado los japoneses. El manga, el famoso manga que tanto nos gusta, o el anime. Para empezar, los japoneses se dice que el manga son como son, con ojos enormes y demás, porque se fijaron de Walt Disney, ¿vale? O sea, empezó con Disney este mundillo. Ellos se fijaron un poco, se mola este de Mickey, ¿eh? Vamos a hacer algo parecido. Y de ahí se dice que surgieron los primeros mangas y animes. Me encanta cuando hablamos del anime y cuando yo digo, no, si el anime no es japonés, la gente se queda flipando, ¿cómo no va a ser japonés si anime es Japón? ¡Anime es Japón! Mira qué bueno el templillo que nos encontramos por aquí por el camino. Vale. Anime. La palabra anime, directamente esa palabra ni siquiera es japonesa. El anime viene de animation, viene de una palabra inglesa. Anime se escribe en katakana, lo que significa que el anime no es un invento japonés. Y lo mismo con los videojuegos, ¿vale? Que ahora mismo Nintendo prácticamente fue casi la pionera. No, no lo fue. Fue más bien Atari, con el Pong, y estas cosas más en el pasado aún. Estetó que los japoneses pronto copiaron la idea de los videojuegos. Y ahora, entre Sony, Nintendo, tenemos el monopolio de los videojuegos, pero no es un invento japonés. Es más, la palabra videojuegos, en japonés se dice game, viene también del inglés, de game. O sea que es también lo mismo. Las cosas más famosas de los japoneses, nada es japonés. Todo lo han copiado, cosas que ellos han copiado la idea, y lo han mejorado o lo han llevado al extremo para ser de las cosas más famosas del planeta. Vamos a cambiar de tema. Por ejemplo, ya no tecnología y demás. Vamos a hablar, por ejemplo, de comida. La comida también es muy buena en japonés, ¿verdad? El ramen, las gyozas, el chiahan, que es menos conocido, pero es una especie de arroz súper bueno que hacen los japos. Estas comidas tan apasionantes y famosas en Japón no son japonesas. Son de origen chino, prácticamente casi todas estas. El ramen originalmente surgió en China, en los japoneses, solo que lo cambiaron un poco e hicieron la versión japonesa, que es infinitamente más bueno, la verdad. Bueno, si algún chino está viendo esto, a lo mejor dice, una mierda, el chino es mejor, pero... Para mí, la versión japo del ramen y de las gyozas, ¿vale? Las gyozas son como las especies de empanadillas así, que hacen al vapor. En China las hacen al vapor y ya está. En Japón las frían un poco. Entonces quedan doraditas y... ¿Sabéis qué? Son tan buenos los japos en coger algo que ya existe y mejorarlo. Que por eso mola tanto. O sea que incluso las comidas así más típicas, ¿vale? Pero bueno, el ramen o las gyozas son cosas que tampoco eran japonesas, solo que ellos lo mejoraron un poquillo. ¿Qué más? Por ejemplo, ahora que estoy pensando así sobre la marcha, algo que suelo contar siempre a mis viajeros, sabéis que Japón tiene una de las redes de tren más grandes y más famosas del planeta, ¿vale? Y de las mejores y más... ¡Pero que nunca fallan los shinkansen, los trenes bala! Los trenes tampoco son un invento suyo. Los trenes, realmente esos empezaron desde cien años atrás más o menos. O sea, ya existía en Europa el ferrocarril hacía mucho tiempo. Los japoneses como se habían quedado un poco atrás en la era Edo hasta que no empezó la restauración Meiji en 1870 más o menos y empezaron ahí, trajeron a ingenieros ingleses para crear la primera estación, la de Tokyo Station y de ahí surgió los trenes en Japón. Unos cuantos años después tenemos una de las redes de ferrocarril más apasionantes, más increíbles, más grandes del planeta. O sea que otro buen ejemplo de cómo los japoneses pueden coger algo que no es suyo y mejorarlo. Y ahora mismo no caigo en nada más. Tiene que haber un porrón. Prácticamente todas las marcas famosas de lo que sean. Las televisiones, ya estoy pensando. Sony, por ejemplo, que tiene tecnología buenísima en televisores. El televisor tampoco lo inventaron los japoneses. De robótica. Pues mira, ya no sé los robots quién los han inventado eso ya. No sé mucho. Pero cualquier marca japonesa es importante que piense. Estoy seguro que va a ser un invento no japonés que ellos han mejorado. O sea que eso es todo. Y aquí tenemos a mi familia amorosa. Eso es el tema así un poco curioso que os quería hablar hoy mientras andábamos por un sitio bastante agradable. Hoy creo que sí que ha sido bastante silencioso al fin. Menos los gritos de Yu gritando ahí. Ha estado bastante bien. Espero que lo hayáis disfrutado. No olvidéis darle un me gusta y compartirlo. Y esas cosas que no sé por qué siento que cada vez mis vídeos los ve menos gente. Yo ya no sé qué hacer con mi vida. Ayudadme a abrir un poco más mis fronteras al mundo friki. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Bye bye. Recuerda que si buscas guía en Japón. Yo soy aquí guía en Tokio. Puedes ver toda la información en mi web viajaconraci.com También recuerda que si lo que buscas es venir a estudiar a Japón. También trabajo como agente en la escuela aquí en Tokio Kainihongo School. Y también para terminar, si quieres estudiar japonés pero desde tu casa, tienes también un Mi Academia Online, RaciAcademy, en la web. RaciSensei.com te espero.